Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta mi bien, despierta, mirante y amaneció Y a los pájaros cantan, la luna ya se vio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las glores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores La vieja va enciendo y a la luz del día los rió Levantarte de mañana, mira que ya amaneció ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Una para saludarte y otra para decirle adiós Y a la de Australia, a la de Australia, a la de Australia, a la de Australia Tuna para saludarte y otra para decirle adiós también amaneciendo y a la luz del día nos dio levantarte de mañana viraje y amaneció gracias gracias gracias